Y más, creo que me voy a Bariloche, donde tenemos a Sergio Maldonado. Sergio, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Carlos. ¿Qué tal, Néstor? Estás en Bariloche, ¿no? Sí. A veces no sé si es por suerte o por no, pero bueno. Es el lugar donde elegí vivir, así que, aunque a veces muy seguido hay que estar en Buenos Aires por el tema de causa y demás. Parece que todo se mueve en Buenos Aires, pero bueno. Está bien. Lo que, bueno, ni hablar de todos los temas que hay con el tema COVID y un montón de cosas más que vamos a dejar de lado, porque hay dos temas centrales y quisiera que empiece, ya que tenemos la oportunidad de tener este espacio radial, que después replicaremos por las redes, que nos cuentes cuál es el estado de la causa de Santiago Maldonado, que realmente es un tema totalmente dejado de lado por la gran mayoría de los medios y por gran parte de la política, agregaría yo, Sergio. Bueno, en verdad es un caso que también se utilizó políticamente para, en favor y en contra, ¿no? O sea, cuando no debería haber sido así. Pero, bueno, pasan los gobiernos y el estado siempre, cuando se dice que el estado es responsable, parece una frase de señalador. Pero es como que, es la realidad. O sea, no importa quién esté, sino que las fuerzas de seguridad y lo que es el Poder Judicial, siguen actuando de la misma manera que fue en dictadura, que fue desde el 83 hasta la fecha, y no cambió absolutamente nada. O sea, ningún gobierno en democracia puede garantizar nunca más. Entonces, si partimos de esa base y algún gobierno algún día lo empieza a reconocer y le dice, bueno, la verdad que no hemos podido erradicar eso, creo que se podría empezar a trabajar de otra manera. Y empezar a asumir que la desaparición forzada en democracia no es un cuco o no es un tabú, sino que es algo que hay que tratarlo y hay que erradicarlo. Bueno, con respecto a la causa, está detenida desde noviembre del 2018, cuando el juez Geralt, que era el juez en segunda, por segunda instancia, digamos, la cerró. A partir de ahí empezamos a ir y venir, pasamos por los tribunales, nos chocamos en cuatro oportunidades con el juez Boric, que está tan de moda hoy, como si fuera que salen a la luz, pero en realidad son personajes oscuros que vienen trabajando en diferentes causas y durante muchos años. Digamos que ahí Boric, que también nos rechazó el pedido de la recusación de la fiscal Ávila, que después fue la que participó antes con el juez Sotranto y después con el juez Geralt en la causa de Santiago, también nos rechazó el pedido de un grupo de expertos independientes, porque nosotros entendíamos que el Estado no iba a investigar al propio Estado, y de hecho lo venimos pidiendo desde agosto del 2017, ni bien desapareció Santiago, llegamos a esta fecha y tenemos toda la razón porque el Estado no investigó al propio Estado. ¿Por qué? Porque nadie se condena a sí mismo, ni nadie se investiga, y todos se encubren. Después también nos rechazó el pedido de la recusación del juez Geralt, que lo obligó prácticamente a que esté en una causa de la cual no quiere ser parte. Entonces en cinco oportunidades se vuelve a meter al mismo juez, que no va a decir nada diferente a lo que dijo en el 2018. Y por último fue el rechazo del pedido de investigación de desaparición forzada, que si no se hizo una investigación o una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, ¿por qué descartar la desaparición forzada? Cuando, por código o por ley o base de lo que es una desaparición forzada, para encontrar una persona con vida, las primeras 96 horas, es la ventana de oro que dicen los pelitos o la gente entendida en desaparición forzada, que un gobierno debe aplicar. Y el juez Sotranto, en vez de buscarlo a Santiago, durante esas horas lo empezó a buscar el día 5. O sea que ya de hecho es una desaparición forzada, porque el día 1 el juez Sotranto, que fue el juez que intervino por primera vez, estaba al tanto de que Santiago estaba desaparecido en medio de una represión ilegal, porque esa represión ilegal ocurrió y el mismo juez estaba al tanto de que la gendarmería había actuado sin orden judicial. Y yo fui testigo, digamos, de esa mesa el día 4 de agosto, cuando me presento ante el juez Sotranto, y el comandante Méndez en ese momento asume la responsabilidad y dice que en el momento que él se fue al baño ingresaron sin ninguna orden. Entonces está todo desprolijo desde el principio, pero todo con un encobrimiento que hubo en su momento de parte de la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y todos, no sé, y todos los que estaban a cargo de ese operativo. O sea que, si vuelvo al inicio, ¿cómo está la causa? Está detenida, y nosotros llegamos a la instancia de la Corte Suprema, donde pedimos que se recuse al juez Geral, que se investigue la desaparición forzada. Por otro lado, en la Corte Suprema están las escuchas ilegales que me hicieron a mí con una pinchadura en mi teléfono. Otra y otra causa de seguimiento y espionaje, en la cual yo soy testigo, no soy querellante, y así como que están diferentes patitas ahí o mini causas dando vuelta, cuando en realidad se tendría que investigar todo dentro del marco de desaparición forzada. No obstante eso, estamos en una instancia internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, escuchándote el relato, me llaman la atención varias cosas, pero una es que son los mismos nombres que aparecen en el lawfare, que se publicita, se discute, se plantea por lo menos desde el lado, del frente de todos, pero no siempre, o muy pocas veces, o nunca, para decirlo de alguna manera, se relaciona con el caso, con la desaparición forzosa de Germán. Digo, ya uno hasta utiliza el mismo lenguaje que utiliza el enemigo. Digo, una desaparición forzosa que no fue investigada. Te quiero hacer una pregunta Carlitos Merkin, desde París, Sergio. Querido Sergio, estoy muy emocionado de compartir este espacio hoy con vos, aquí en París, con la CAF, de la cual fui presidente dos años, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos de Francia. Nos movilizamos en el 2017 por la aparición con vida, después por juzgar a los culpables del asesinato de Santiago. Y te quería preguntar, ya que estás hablando de una instancia internacional, en qué medida nosotros desde aquí, con otras agrupaciones políticas, las cuales nos movilizamos por la Argentina y por América Latina, qué es lo que podríamos hacer, alguna declaración, una petición, juntar firmas con diputados y senadores franceses. ¿Qué te parece la idea? Bueno, agradezco, Carlos, y es un placer compartir este espacio, más allá de compartirlo ahí en la internacional. Sí, estudié tanto de lo que se hizo, o sea, para que ustedes tengan una idea, yo recién como que pude ver un montón y dimensionar las cosas que se habían hecho en el resto del mundo en pandemia. O sea, pasó un montón de tiempo, años, digamos, porque no pudimos frenar. Entonces, lo que se ve hecho en Francia, digamos, y en el resto del mundo, es más, tengo una caja llena de cartas que llegaban desde diferentes lugares, mails con acciones y demás, así que bueno, agradecer por esa movida, y que fue muy importante. Yo creo que la presión en sí, la palabra desaparecido, fue algo que enseguida conmueve y enseguida sensibiliza y se sale a buscar, y por eso también aparece Santiago. Y también fue muy evidente que aparecieron el 17 de octubre con un mensaje mafioso a un arco político, y todavía siguen sin entenderlo, parece. O no lo quieren entender o no lo quieren asumir, que fue tirar un muerto en la puerta de otro, parece. Y desde qué manera se fue a ayudar. La verdad que yo lo que entiendo es manteniendo el tema. Bueno, sí, no digo que me angustia, pero sí esperaba otra reacción por parte del gobierno actual, lo van casi 16 meses, es más, pasó mañana, 16 meses, y el presidente Alberto Fernández jamás nombró el caso de Santiago, como si hubiese sido eliminado de la faz de la tierra. Cuando muchas de las personas que están hoy dentro del gobierno apoyaban y hasta firmaban el pedido de grupos de expertos independientes, que es investigar a la desaparición forzada, me parece que cuando llegan a un lugar no conviene. Obviamente que en algún momento vienen las elecciones, y eso también les va a convenir, pero bueno, yo no me pongo a ver o especular, digamos, como hacen algunos, sino seguimos en esta instancia. Y de acá dentro de un par de meses tenemos audiencias con la Comisión Interamericana, y ahí se va a ver cómo se avanza. En realidad el Estado respondió de que no va a litigar ni va a ir a un juicio, sino que quiere tratar de llegar a una, se llama solución amistosa, que está maldicha, porque la verdad que no es que uno puede ser amigo con el Estado cuando te desaparece un familiar, y no es que estás arreglando algo. Pero bueno, son las palabras que utiliza a veces la Comisión, en la cual uno no puede cambiar nada. Tenemos próximamente una reunión con ellos, ahí veremos cómo seguimos, y después qué es la devolución que tiene el Estado para con el pedido que nosotros hacemos. Entiendo que una vez que esté todo eso, ahí podremos ver de qué manera se puede colaborar, o de qué manera se puede presionar. La verdad, Carlos, a veces yo veo imágenes, o veo esas plazas llenas, se hicieron seis plazas de mayo, en el resto del mundo, y un gobierno que entiende derechos humanos, que es más progresista, que si nos ponemos a ver que es más de izquierda, pero actúa como derecha en algunos sentidos, descoloca un poco la frialdad y la tibieza para algunos temas, cuando en realidad debería ser, yo no pretendo que intervengan el ministerio de, o digamos que intervengan el Poder Judicial, pero con todo lo que se viene denunciando, al menos tener un poco de voluntad política, porque si no tiene voluntad política, y ya le dice, bueno, reconocemos que una desaparición forzada, es parte del gobierno, acompañamos el pedido, pero bueno, también tiene que poner el pecho, y empezar a investigar otros casos de violencia, además que están dentro del gobierno actual. Entonces ahí es donde empieza la responsabilidad, que empiezan a patear la pelota para otro lado, y no se hacen cargo de las responsabilidades. Y esto de erradicar el nunca más, queda solamente en una frase que parece que fuera de otra época, y no en democracia. A veces es como que era fácil luchar contra Macri, ahora yo soy más difícil. Exacto. No, porque las contradicciones están, como diría Mao, en el seno del pueblo. Pero, digo, nuestra tarea en todo caso, ojalá podamos darle continuidad al programa, que lo tenemos planteado para sacarlo por dos meses, es hacer visibles estas cuestiones, Sergio, todas las causas, algunas que nos duelen más, otras por ahí no duelen tanto, pero todas, que se conozcan y que se hagan visibles, romper con esa estructura de medios. Y entre otras cosas, no es porque quiera cerrar lo que vos dijiste, sino que en todo caso es sostenerlo, y te convocaremos y nos convocaremos a charlar contigo todas las veces que sea necesario, este es el compromiso de salir por arriba, y de la Internacional Progresista también. es que nos cuentes un poco la Patricia Bullrich, una de las responsables del tema de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, está por ir a Barinoche y está recibiendo el repudio de muchos sectores sociales, políticos, de derechos humanos. Sí, y bueno, y para cerrar eso, Néstor, no es que es un enojo o algo, entiendo cómo son las movidas, cómo actúan los gobiernos, y de hecho, muchas de las personas que están hoy en el gobierno tienen una excelente relación y demás, pero también, yo creo que no hay que ser obsecuente, y hay que mejorar las cosas. Me parece que a veces cuando ocupan algunos lugares y demás, se olvidan de eso y de los valores que realmente tenemos. A veces no tengo ningún compromiso con ningún cargo ni nada, entonces puedo hablar libremente, y se me hace más fácil. No todas las personas por ahí tienen esa libertad y tienen los oídos para escuchar, porque yo agradezco que tenga lugar y tenga, como el espacio que ustedes me están dando ahora y demás, que pueda decir libremente lo que pienso, y lo que considero, hasta que alguien me diga que es totalmente opuesto. Así que eso es muy valorable, que tal vez en otros gobiernos no se podía decir, así que eso hay que valorarlo. Con respecto a Bulldog, va a llegar ahora en las próximas horas, viene prácticamente 24 horas, en el cual viene un congreso de la paz, que armas. A veces es patético. El congreso de la paz. Claro, como empieza a recorrer y va por todo el país hablando de derechos humanos, se presenta ante familiares, y después se saca fotos con la fuerza de seguridad, como si fuera que quienes violan los derechos humanos son las personas, el que tiene un kiosco, la persona de a pie. Pero bueno, ese doble discurso y esa doble moral, o a veces lo cínica que termina siendo Patricia Bullrich. Y después tiene una presentación del libro, que obviamente, todo lo que dice, y cómo trata el tema de los derechos humanos, pero a veces confunde y hay algún distraído que parece que le creyera cuando se presenta y está todo el tiempo en campaña. O sea, Patricia Bullrich es un combo peligroso que juntó lo que era Carrió antes con esa figura de Bullrich. Y copó la calle. Y la verdad que si hay algo que tenemos que reconocer es que, digamos, el frente o el campo popular perdió espacio en la calle. Y un responsable grande fue la pandemia y otro es esta cosa de, bueno, no tenemos que contradecir lo que se indica de la pandemia, cuando en realidad se debería estar en la calle y me parece que el 24 de marzo fue algo que no debería, se debería haber movilizado con protocolos y demás, pero no se puede permitir que la derecha gane la calle. Y es lo que está logrando. O sea, había algo en Entre Ríos, la tenía esa Patricia Bullrich. Era en Jujuy, Patricia Bullrich. En Formosa. Y va ella. En Chubut. O sea, carancheando y zapateando arriba de las desgracias o, digamos, de donde ocurría algún otro o algún muerto o alguna represión y ella iba a pisar encima de eso y tratar de usufructuar o sacar algún rédito. El espacio se lo cedimos nosotros. No es que Bullrich se lo ganó por sí sola. Siguen manteniendo el mismo séquito y la misma cantidad de focas aplaudidoras y nosotros nos replegamos cuando no debería ser así. deberíamos saber, tenemos que demostrar y hay que estar de alguna manera no nos sirve la militancia por red social. O sea, no nos podemos mirar así a los ojos nosotros en virtual, pero el estar en la calle, el sentir esa ese no digo calor humano porque no nos podemos abrazar. Pero demostrar esa fuerza y que estamos vivos y que no somos Trois y que no somos un número eso suma mucho. O sea, es una se alimenta de una manera que no sé, solamente lo pueden sentir los que lo viven por ahí es yo lo siento de esa manera y me parece que el repudio se tiene que hacer en la calle y de hecho un rato voy a ir a ver dónde está Raúl Rich pero sin agresión sin nada pero es manifestable que que no es una persona grata más allá de que hay 200 personas en Bariloche más o menos que han hecho marchas por parecen a veces los amigos del rifle en Estados Unidos porque te hacen una marcha blanca en contra de los mapuches en contra de todo o sea son unos odiadores seriales y del otro lado creo que me parece que tenemos que seguir el camino este de las madres y las abuelas que te marcan otra cosa y por eso están donde están aunque a veces te corre un poco de sangre en las venas No, comparto eso y como para ir cerrando te cuento dos cosas el 17 de octubre un sector del sindicalismo decidió salir a la calle con una caravana a partir de ese día se cortaron las marchas seriales de los antitodos no sé si te acordás de aquel momento sí, 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 totalmente creo que fue muy importante y fue una discusión hace pocos días esta semana el lunes hubo una marcha de 15.000 personas por la libertad de Milagro Sala y Luis de Lía un hombre de esta radio que estaba detenido como preso político no salió absolutamente en ningún lado pero yo sigo reivindicando ya para el 17 de octubre yo había impulsado que respetando los protocolos con creatividad no se le puede regalar la calle y quiero cerrar esta nota Sergio con el último párrafo de un de una junta de firmas que salió desde Bariloche que muchos de nosotros apoyamos y firmamos en el día de ayer que dice la convocatoria efectuada a un primer congreso por la paz y la justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia es una iniciativa en beneficio de los terratenientes los intereses inmobiliarios y la industria y la industria extractivista de la zona que reivindicará como siempre la ideología genocida de la conquista del desierto en perjuicio de los pueblos originarios que luchan ancestralmente por su derecho a su cultura su tierra y a una vida digna por eso cuando apoyamos con nuestra firma cuando hacemos visible las causas como es la desaparición forzosa de Santiago Maldonado y podemos hablar con Sergio nosotros creemos que estamos aportando a esto Sergio los micrófonos están abiertos salir por el aire de Radio Revelle en cualquier momento nos volvemos a encontrar bueno muchísimas gracias por el espacio un abrazo grande a la distancia y hay que seguir resistiendo a veces la derecha no se toma descanso y no van a volver como estuvieron hace casi seis años o sea les quedó por terminar un trabajo entonces me parece que hay que estar más unidos y y saber para dónde vamos no es momento de estar titudiando o ver desde que otro lugar se actúa ellos son muy compactitos y todo lo que dicen lo bajan en los medios como decías vos que por ahí una marcha queda invisibilizada como la de Milagros Sala o la del 17 de octubre pero en realidad es un es un sector o sea cuando se caminan los barrios y se va para otro lado la gente no no consume la nación más y todo ese tipo de de cosas que por ahí ellos tienen lo único que consumen es la la realidad y el y el cara a cara así que no sé no todo está perdido a veces tenemos que agarrar y seguir para adelante pero no relajarnos o sea no podemos esperar a que que venga algo mágico y y nos salve así que bueno yo la verdad que que a veces me me disoluciona me bajoneo después otra vez arranco pero creo que estamos en el en el camino de de poder revertir y si no vamos a estar complicados es un 20 un 25% ese tenemos que tratar de de lograr de de llegar a la mayoría como era en una época en ese camino estamos Carlos también te saluda hasta la próxima Sergio un abrazo grande gracias por todo un abrazo Gracias.